En algún momento de mi vida en el momento en el que más miedo sentí, el día en el que más miedo sentí como persona Fue esa noche y desde esa noche mi vida cambió y mi vida cambió llevándome a reconocer que tú no eres lo que te pones Que tú no eres lo que tienes, que tú eres lo que das Porque lo que pones, lo que te pones, lo que tienes, eso solamente es tuyo Y eso solamente es, eso llega a ser hasta egoísmo en algún momento Hoy en día tengo claro que los seres humanos no somos lo que tenemos, ni lo que nos ponemos, ni lo que pensamos, que nos creamos Somos solamente lo que damos, gracias porque cada vez que yo vengo aquí yo trato de dar lo mejor de mí para todos ustedes Gracias a todos mis hermanos puertorriqueños, gracias por seguir ayudando a sus familias en la isla Todavía hay cosas que hacer allí, un beso, un abrazo, se les quiere, un abrazo